¡Gracias por ver el video! ¿Qué pasó? No sabe nada Robin, sabe mucho Robin Este Robin sabe mucho Cuidado, eso que es, eso que es No le estamos haciendo mucho daño Creo, creo No sé, ahora mismo A ver si cae le tiro un racismo Pero es que no Quiero preparar el Rambo, pero es que Para eso te debes estar ¿Dónde estás? No te veo Que estoy en la otra punta Cuidado, apolo Uy Cuidado, cuidado Cuidado Ah, no me está dejando de pie Hola Uh, mil de daño Mil de daño ¿Quién ha quitado? ¿Y cómo le has quitado mil de daño? ¿Qué has hecho? Pero esto que es, chico Uf, eso que es que tiene la espalda Una joya morada Esto es la misma espalda Y tiene como joyas moradas Racismo, racismo nivel 1 A ver si puedo ¿Qué va, tío? Sí, aquí para curarse, ¿eh, chico? Uf, tío, esto se va a caer Y yo con sed Espero que tomas un pequeño descanso Porque es que... Madre mía Ah, sí, el pecho Le he retorado el pecho El pechado El pechado Exactamente Disparo de agua Vamos a intentar disparar el agua Yo qué sé ¿Cómo se protege el estomago Con las aletas de trasera? Sí, sí Vamos, chicos Queda poco, queda poco Ya está vencida Me cubrí, digamos El meme, el meme Ataca el meme Sí, sí Ay, Dios mío Oh, me dio justamente Cuando me iba con poder Debajo de la roca Cuando quiera lo paraliza A ver si puedo Yo creo que pasa difícil, ¿eh? Porque lo paralices No, paraliza, paralísalo Vamos, vamos Voy a reventar, voy a reventar Rambo, Rambo Aquí te va a ver Vale, ahora qué pasa, tío Vesícula de agua Esto le pide muchas armas de trueno Uy, uy Uy Ay, no llego Ah, no llego Hostia, nos hemos atado de milagro Sí, creo que se ha desconectado No se escucha Intenté hablar, pero no se escucha Voy a combinar Disparo, tío Vale ¿Y disparo de agua? Oye, no he estado disparo de agua, tío Disparo de agua perforante Ah, pues ya tengo Cuidado, cuidado Sí, sí Estoy aquí, estoy aquí Estoy aquí bajo Ahora, ¿eh? Adentro Va, yo voy a disparar de mi entrada ¿Cuánta vida le queda a este bicho, tío? Joder, tío Ah, porque somos 4 jugadores, ¿no? Tío, pero si es que estamos quitando 60 por bit de daño, tío Mira, pariente Sí, eso estoy haciendo Ya está, ya está disponible Vamos, chicos Una más y ganamos Oye, el Mata de Aragones ¿Se puede utilizar dos veces, tío? El Mata de Aragones Mira, mira, a ver si puede La Chicharra con un rayo Vale, disparo de agua perfora Tampoco Vale, disparo de agua perfora Vale, disparo de agua perfora Vale, disparo de agua perfora Tampoco, tío Vale, mierda No sé si dispararle Ya, ya, le queda poco Ya, ya, le queda poco Sí, mira, si le disparo a... Ok, verito Aquí estamos Vamos, perro Eres un perro ¿Una vez se finice, estaba? ¿Se finice? No, no, no El aro, el aro Vale, pero ahora te va a enterar ¿Ya le queda poco? Sí, debe de quedarle poco Uh, menos mal Que me cubrió el... La mierda esa Rambo, Rambo La panza Pero esto es disparar Pero bueno Me han trucado, tío Me han trucado los controles, tío De mierda, trucaje De huevo Se rompió por mierda Pero yo no... Es que no puedo No puedo dar un trucaje, tío Ya está Se ha vuelto más por culo, eh No hay agua del trueno, eh Me han trucado los controles, tío Le doy a círculo para el disparo Rambo Y no se meta la munición de Rambo Que hay hambre Trucaje ya, hombre Que va, que va, que va Estás lleno Lo rellené ayer Entero Y aparte Échale dura Aparte Bueno, venga, ya Tengo en mente Otra misión Para que me dé Gema de Weaver, ¿vale? A ver Vamos a recoger todos Sí Se escuchó raro No sé A mí me lo veo bien, ¿no? No sé Se ve muy oscuro, tío Se ve muy oscuro El mierda móvil Donde tengo otro móvil Mejor Mira como la va Bueno, estoy usando capturadora Mientras tacto Y le echa la Rambo Ven ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, estás ahí El Rambo Sí, sí, sí Sí, seguro Está guapa la armadura Renoplo, ¿eh? Con tres dedos Está guapo Con tres tentáculos No, es verdad No tiene nada Es cierto Bueno, pues nada Ganamos adornos de truenos De eso De Nargobo del trueno 15 minutos Hemos tardado ¿Subimos de recé? No, no subimos Tengo en mente Una misión lanz Una misión más Y esa misión es Dos diablos A ver si así me da Gema de Weaver De eso Gema de Weaver ¿O cómo se llame? Pero vamos a matarlo A ver si Sí, la de La misión Cuarteto de cuernos Se llama Párate Sí, yo la pongo Esta Cuarteto de cuernos Se llama Ajá Pero antes voy a beber agua Chicos Un momento Ahora regreso Voy a beber agua Vale Ya estoy aquí Chicos He ido al baño He bebido agua Vale Voy a Cambiar de armadura Voy a ir con Creo que voy a ir con El Voy a ir con Nitro Nitro también le puede entrar ¿No? Les voy a enseñar Las habilidades Que están las modificadas Hace poco Las modificadas Y Las modificadas Las habilidades ¿Vale? Ojo crítico Ah, no, no Pues las modificadas Un momento Un momento Que esto queda mal Bueno, he hecho Solo modificaré Fuera Nada, nada Voy a cambiar Armadura Ah, que error Tío No le he modificado Nada Pero que he hecho Tío Bueno Vamos a poner Entonces el anti-Teotra Que me he equivocado Tío Con la armadura De Teotra Creí que le he guardado El set Que le combiné Y no No se queda guardado Me he equivocado No se que ha pasado Voy a coger El hielo El hielo es lo que le pasa A la llave Qué asco El hielo es la katana De Barriots Ok Mierda, tío Voy, voy, voy Un momento Un momento No he comido, ¿no? No he comido Es que no le he modificado Le he modificado Pero no guardé No guardé sets Bueno Creí que Bueno Corre pared De luchador Y defensor Nada pues Llevo una hora Quince minutos Una hora Cuarenta y cinco minutos De gameplay Bueno Gameplay que se divide En cuatro Máximo Ay Ay Qué calor Listo, ¿no? Ah, ya Cuarteto de cuernos Bueno Tendré que modificar De nuevo Joder, tío Tendré que modificar Las habilidades Justamente Que había puesto Bueno Ya los adornos Están comprados Lo que pasa Es que están Cambiados O algo ha pasado ahí Algo ha pasado ahí Bueno, pues Nada Cambiamos de Bueno, sí Vamos a ir al Baul este Vale Sí, vamos Espérate Campamento Sí, este, ¿no? Más cercano Almadura Cucheladora Porque tiene Artesanía cuatro Vale Artesanía cuatro Aquí, bueno Está bastante bien Una habilidad Difícil de poner Le piden un adorno De nivel tres Son los más gordos Y son escasos ¿Dónde está? ¿Por cuáles vamos, tío? Ah, pero Me voy con las Peleando ya Yuuu Mira esto Mira esto Vale Ostras, me equivoqué, tío Me equivoqué No cogí al perro No cambié al perro Puse el gato Bueno Yo lo cambio Uy, estoy fatal, tío Cuando me distraigo ya Cuando estoy ya ¿Tú tampoco cambiaste de animal? ¿Llevaste el gato? Bueno, ahora lo cambiamos Ahora lo cambiamos Yo también Sí, después lo cambiamos Sí A ver Sónica no llevo, ¿no? Ah, no llevo ni bomba De luna Y Sónica, tío Me llevo los bichos Ay Mira esto Mira esto Va a ser difícil cortar la cola Ha quedado muy alta Va a ser muy difícil Eh, no Gema de Weaver La gema Gema de Weaver Vale Buah Qué mal Estoy fatal, ¿eh? Buah No sé qué me pasa Dile a Robin Que te dispare Le disparo Lanzador O cortador O como se llame Para que me ayude Es que si no Es que queda muy alta La cola Queda muy alta Buah Ale de, ale de Sí Lanzador Corta Pero Me pilla La cola Sí Es que me pilla muy alta Mira esto ¿Cómo me da, tío? Qué trucaje ya Mira esto Mira esto Ya está bien Vale Nada, nada Pero bueno Voy por la cola Vale Voy por la cola ahora, ¿eh? Cuando caiga la trampa Mira esto Eso voy Eso voy Voy por la cola Bueno Ah, ¿tú me vas con dos gatones? Tú con katana Nunca te había hecho con katana Bueno Vas a ver que Vas a ver que es fácil Subirle con las habilidades que hay El El espíritu rojo Vale Bueno, me curo Ah, tío Ah, tiene una bomba de aire Qué graciosos las Que queda muy alta, tío Uy Toma la cola En la cabeza Bien Sí, sí, sí Eso estoy Bien Ah, me dio un cabezazo, tío Qué trucaje Oh, pero bueno No puedo Mi combo Mi combo es este, mira Ay, quedó alta No llego No la doy tampoco No la doy Es que esto Es difícil, es difícil No pasa nada En el tracuerdo de la partida Se la cortamos Vamos a ver Y si ahora da Al blanco Oh, me dio un Tacleada Vale Queda alta Muy alta No sale tampoco Nada, nada Bueno Sí Voy al campamento, ¿no? Que no sé qué hacer, tío Voy al campamento Y vosotros Y vosotros Voy a coger Es que Es que Voy con el gato O sea Voy a cambiar el perro Pues sí Pero Ya saben Y voy a coger De paso Voy a coger Bombas de luz Y trampas Y esto Vamos chicos Esto queda poco Vale Oh, ¿qué hago? ¿Qué? No sé ni qué estoy haciendo Voy chicos Voy para allá Voy para allá Estaba haciéndole con moñitas Vale Voy para allá Voy para allá Pega, pega a los dos Como hay que romper a los dos Pues Partir Cuernoacos A esta gente Bien, bien Gracias Qué buena, tío Aquí saco yo La gema de Weaver Jajai Debería Incluso la lágrima Puedo queder Ahora sí Los rompí yo el cuerno Los rompí los cuernos yo Mira esto ¿Cómo se te quedó el ojo? Ya Aquí está la cola Gracias Y es que le corto la cola ¿Tú la has? Ah, bueno A ver si te da 10 gemas Tío Es complicado Estos monstros antes Cuando la buscas No te la da Pues sí Coraz El last Este mexicano Ay Qué gracioso Atento Pueden cuerno Por romper, ¿no? Mira esto Ah, venga Venga, chaval Sí, sí ¿Las alas también se las puedes romper? Mira esto Mira esto, chicos Rómpaselo ahora A ver si solo lo puedo romper Sí, lo puedo Montalo, montalo He estallado Y así lo puedo romper el cuerno Si lo rompí Si lo Sí, sí Echáralo Vale Ah, los bociches malas Los bociches en la pared Uh, uh, uh Sí, cómo Ah, sí Ya sí Ya se rompió el cuerno Mira esto Bien, vamos Mira esto Se llama currelo Currelo de su vida Ah, mátalo, mátalo, mátalo mejor Mátalo Oh, me dio un corneado Por la vida, por la vida Por la vida Por la vida, por la vida Vale Vale Es buena, buena Mira esto Uy Le lloró, ¿qué? Le lloró Vale Ah, qué buena, qué buena Mira esto No te vas a ir fácilmente Casado Casado, casado, casado Perfecto Casado Lo Lo dejamos que se fuera No Dejamos que se vaya Nadie Oh yeah Así que ahora Espero que me dé la gema Del Cornudo este Para hacerme una armadura De martillo Aunque también puede valer Para GS Ahora que lo pienso Sí Martillo y GS Con tiempo de carga Ah, sí, es cierto Uh, viene el otro Viene su hermano Sí, 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 sí Vale Eh, bueno, aquí Vamos a Voy a coger Afilar Uy, tío Pero bueno Pero bueno Vale Uy Mira esto Los nudos La cola La cola Guarmente A ver si se va a cortar Dos colas Tengo buena Necesito Gordopteros Para mis combos Oh Sí, sí, sí ¿Nos curáis? Nos dan más habilidades Oh Vete Uy Así me da Ole Oh, como me ha dado Se supone que ese combo Es para que no me dé Así Combo de corta colas Perro Ole Deberías probar Que tengo yo El combo que tengo yo Así llega la La vara roja En el momento Es fácil Pero bueno Te quita el rompe yermo Te quita el rompe yermo Pero te añade un golpe frontal Muy poderoso Lo duro Lo veo que hago yo Un DPS No Sí Bueno, llega más alto Eso sí Pero si pones rápido Ole Ole La cola Me dio Y me aplastó con la cola Mira Sónica No Está cabreado Está cabreado Y la Sónica No la afecta Cuando está cabreado Bueno No pasa nada Aquí estamos Bien Mirach Mirach Yo en serio Le estamos dando Una tremenda baliza Pero es que no No cae No es fácil De que cae La rota es muy buena Mira Me dio Me dio Tío Pero como Su madre Mirach Otra vez Tío Su madre Sí Pues toma Pues bueno Tigue, sigue Mirach Bien Le he echitando la cola Le he echitando la cola Pero pasa que no Mirach Voy por la cola Más en otra que voy por la cola Y los dos la ve Tío Qué buena Sí Eso se lo corta Si ya tiene yo mi golpe Espérate No pasa nada No pasa nada No pasa nada Que estaba tirando Las tranquilizantes No, no, no Captures Vamos a botarlo Vamos a botarlo Por error Vale Vamos allá El gamu El gamu va Sacopago Bien Le cortaste tú El golpe de gracia Pero yo Yo lo planté Vale Está Está Vale Va a ser El ataque ese Que sale disparado Sí, sí, sí Que me va a dar Mira esto Perro Mira esto No me lo creo ¿Te dio gema de wyvern en la cola? No tienes suerte Eche lance Tío Le toca los mejores adornos Le toca los mejores ítems Después Y no lo buscas Eso es lo que pasamos antes Cuando no lo buscas No, me dio cola Me dio cola Cuando no lo buscas Te lo da Y cuando lo buscas Es al revés Es eso Cuando estuviera buscando No te lo daba Ostras tío Cresta Bueno, aquí hay más probabilidad Que te dé Tuétano Antirugido Ah, que buena habilidad Y coraza No me ha dado nada No me ha dado nada No me ha dado absolutamente nada Mira esto Mira esto Es atacar Mira Mira, rompe yermo Tú dices esto, ¿no? Rompe yermo Pero el mío es rompe yermo Así, mira Así ¿Lo ves? Y te llena la barra Sí, al medio también Sí, sí Y DPS DPS Es como el rompe yermo Pero horizontal Y te llena la barra en rojo Eso es lo interesante Eche Lo que pasa es que una vez Que te lo dase en recto No lo pueden No lo pueden maniobrar A ver, tío No, en recto Ahora sí Ahora sí me lo dio Ya me lo dio Ya me lo dio Menos mal, tío Su madre Gema de Weaver Ya me lo dio, Lance Bueno, ahora podemos Ser parte de armadura Captura Ya subiré la foto Cuando Hasta luego, Robin Gracias Bye, cuídate Ya me ha dado la gema De Weaver, Lance Vale Me vas a ayudar Un momento, Lance A hacerme un set de martillo Sí, sí Mientras modifico yo el set de martillo Y Lance me va a decir Qué le parece Aumentamos el RGS de cazador Cuarteto de cuernos En 13 minutos Ahí está el tiempo ¿Vale, chicos? Y nada Aumentamos el rango de cazador Al 107 Estamos cazando Bastante Bien Y ahora quiero guardar partida Aunque Me he equivocado, chicos En El set de Teostra Que ahora voy a modificar Porque no me quiero quedar Nada en el tintero Quiero dejar Todo mi set ya Por lo menos Si no he completado al 100% Por lo menos Hasta que toque un talismán Mastocho Así Provisionalmente ¿Vale? Vamos a ir unos momentos fuera Lance Yo sigo la sala Vamos a probar el último Cazador después Pero antes Vamos a mirar Que nos ha faltado El set de Teostra Que yo Me he quedado Lo Digo Lo que ha pasado Porque el set de Teostra Yo creía que estaba Terminado Pero Viendo lo dicho Instigador Lo quitamos Maestría Se la quitamos Un momento Un momento Se la quitamos Y se la quitamos ¿Vale? Yo lo había colocado De otra manera Esta está bien ¿Vale? La de Potenciador Crítico ¿Qué es esta? Esta se desbloquea Esta joya se desbloquea Chicos Cuando hicimos La primera vez que hicimos La misión de Ratalos Apex ¿Vale? Ratalos Apex Tiene una vesícula Que se llama Vesícula Apex Que desbloquea Este adorno Y yo os recomiendo mucho Que lo tengáis Le ponemos esta joya crítica ¿Vale? La de Toca de Maestro Ya tendríamos Potenciador Crítico Ahí vemos Potenciador Crítico 3 Toca del Maestro 3 Instigador 3 Misiones de Ostra Y Ejo Crítico ¿Vale? No, no, no Lo hemos terminado Lo hemos terminado Porque Vamos a añadirle Aquí Una de Ojo Crítico Para el nivel 7 Para el nivel 7 ¿Vale? Sí Ya no podemos añadir Porque ya tenemos Puros adornos De nivel 1 Entonces Los de nivel 1 ¿Qué van a ser De nivel 1? Afilado rápido ¿Vale? Afilado rápido Estoy modificando una cosa Ahora me va a ayudar Después para Para La armadura de ¿Cómo se llama? La armadura de De martillo Vale Y ahora Yo la voy a colocar Aquí como Anti-eturdimiento ¿Dónde está El enturdimiento? ¿No me la ha creado? LOL Vale Entonces no No guarde partida Entonces no guarde partida Vale Filo Cuchilla ¿Puedo quedarme De filo cuchilla? Está bien, ¿eh? Está adorno Lo que pasa es que Necesita 3 puntos Para que Está nerfeada Está mayormente Muy nerfeada Anti-eturdimiento ¿Dónde está? Anti-eturdimiento Son 3, ¿no? Vale 1 2 3 Y ya completamos El set Ya tendríamos Anti-eturdimiento Anti-eturdimiento ¿Vale? Y Anti-eturdimiento ¿Vale? Ya tenemos todos los huecos De la armadura Mira Las ya tengo completada La armadura La de Teotra Vamos a empezar por la de Teotra Mira Voy a enseñar al público Que también lo vea ¿Vale? Espada de Magna Malo Katana de Magna Malo Es que es de las mejores Armadas de nitro del juego Así que Instigador 3 Afilado rápido Hasta que no me salga Tengo Ojo crítico 7 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 Bendición de Teotra 4 4 No ¿Por qué? Anti-eturdimiento Afilado rápido 3 Bueno es provisional Bueno Pero si hay potenciador crítico Aunque hagas crítico Te aumenta el daño Crítico Da igual Y el daño de nitro Es otra cosa Se suma por otro lado Aparte Esto aumenta el nitro En 10% Diciendo Teotra Algo es algo Algo es algo Está nerfeada Anti-eturdimiento Si Bueno Ahora Seda armadura Anti-chamelios Y ahora si le damos a Guardar Sobreescribir Si Ahora Atento 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 Si Ahora te digo Algo que sea con martillo Equipamos este martillo Atento Y ahora con las gemas de Weaver Que tú dices Atento Voy a forjarme una parte de armadura Que me va a venir Bastante bien La de Tigrex Sería esta La faja de Tigrex Dos gemas de Weaver Tapones 2 Mira esto La equipamos ¿Qué martillo me recomiendas tú tío? Es que yo creo que de los martillos mejores Creo que son los de Nargacuba Es que el de Tigre Tiene afinidad negativa Y no tiene ranuras Y no tiene ranuras No tiene ni ranuras El de Nargacuba Tiene afinidad ¿Dónde he hecho el de Nargacuba? No lo veo Aquí está Ah me falta colmillo de Tigrex Ahora Ahora Un momento A ver Esta fuera Un momento Voy a coger Carne De Tóxica Tóxica Vamos a hacer esta misión de Nargacuba Pero espérate Misión de Nargacuba No No Esa la hice ayer Esa la hice ayer Esa la hice ayer Esa es difícil Esa es difícil Pon otra Pon otra Esa me costó mucho trabajo Esa la hice ayer Esa es la última que hice De Y vosotros Y vosotros Voy a completarme en set Voy a ponerle otras habilidades Ya tengo tapón 5 Mira Tapón de idos 5 No pero Haré otra cosa Haré otra Voy a hacer otra cosa Instigador Tiempo de carga Voy a ponerme Una de Tordidor Una de Tiempo de carga Una de Tordidor Una de Tiempo de carga Es que no tengo ranuras Tío Impacto mejorado Es que esta No sé Esa habilidad No me No me No me convence Tío Impacto mejorado Mejorar arma A ver Bishante Esta de Parálisis Y vosotros Y vosotros Mientras Estoy modificando Es que no sé Si me hace la pena Mejorar El martillo De Que es su Bueno Mejora Tío Pero este es de rayos Es que este es de evento rayos Saco de rayos Vamos a mejorarlo Si Ahora Adornos A ver Uno de Tiro extra No Uno de Tiempo de carga Y otro que era Uno de ¿Cuál era? Uno de tiempo de carga Y otro de aturdir ¿No? Y ya está Vamos a colocar ya A verlo Chicos Uno de Tiempo de carga ¿Dónde está Tiempo de carga? ¿Qué sería ya? Nivel 3 Se supone Y otro de aturdir Ya tendríamos Aturdir nivel 3 Vale Ya tendríamos Mira como está Mise ahora Mira la hora Tiempo de carga 3 Aturdir 3 Tapones 5 Instigador Es provisional Porque es el mejor talismán Que tengo de momento Chicos No hay otra cosa Estoy grabando ¿Vale? No hay otra cosa No tengo totalismán Más tocho que eche No tengo el punto de build Si tuviese el de lance Lo pondría Pero no tengo más Así que Instigador 3 Sí, pero ahora mismo estoy modificando Ah Afilado rápido Impacto mejorado Espérate Un adorno de nivel 2 Tengo dos adornos de nivel 2 Todavía Y Esto que tiene aquí Que es Afilado rápido A ver Afilado rápido Vamos Sí Afilado rápido Nivel 3 Vale Eh Puedo poner el instigador Nivel 4 Y bonos punto débil O potenciador crítico Bueno Instigador Es que no tengo otra cosa Chicos Que Instigador lo más ofensivo Y bonos punto débil A ver Y bonos punto débil ¿Qué hace? Bueno, sí Venga Nivel 1 Vale Bonos punto débil Y Eh Lo estoy modificando Que va a dar gusto Chicos Y ¿Qué pongo, tío? Es que no tengo ni idea No, no Me queda No puedo, no puedo Me pide Pico de Kuluyaku No tengo No tengo pico Tapón 5 Anula el efecto Todos los rugidos Tiempo de carga 3 Afilado 3 Aturdir 3 Tiempo de carga 3 Pon los puntos débil Algo, algo Ataque de Draco Es que voy con ataque de Hecho por la pierna No, tengo No me queda No lo tengo No tengo más hueco de adorno ¿De 1? ¿De 2 del nivel 1? No, 3 3 de nivel 1 Que no tengo Que no me puedo poner Comida gratis Que me pide pico de Kuluyaku No tengo Ahora lo tengo que matar Kuluyaku Entonces Nada Esa no me vale Chicos Vamos a probar este set Venga Así mismo Total Es lo que puedo hacer No, no me llega No me llega Al 4 Está bien También Venga Ahora mismo Chicos Vamos a probar este set Tapón 5 Tiempo de carga Por cierto Vamos a modificar Habilidades Golpe Golpe acuático ¿Esto qué hace? Hasta que me da saber El golpe de un monstruo Risa ¿Esto qué es? Golpe acuático ¿Esto qué es? Acuático Acuático Golpe acuático Golpe lateral Rompe spin Voy a poner este Pero vamos Este no Me queda a cuadro Golpe acuático Venga Voy a poner golpe acuático A ver ¿Qué es esto? Golpe acuático Chaval Vale Un momento Dango asegurado Bateador Temple No Eh No Todavía no El ha hecho espada No Ay Qué calor Qué calor Chicos Torbellino De cenar Esta la hicimos ayer Chicos La hicimos ayer Pero Vamos a hacerla otra vez Porque el lance Se le ha ocurrido la idea Bueno Ya vemos a tope Este es martillo de queso Martillo de queso Ah No he mostrado Un momento chicos Un momento Un momento Que no he mostrado Son las habilidades Así ha quedado provisionalmente Está con 5 Afilado punto débil Ya Vale Y el martillo de queso Me va a ver a tope Ya Martillo de queso Ostras tío Ha quedado raro Pero bueno Es que de momento Es lo mejor Que le puedo poner De momento Es que no tengo Un talismán mejor Que este No tengo talismán Y adorno No puedo Comida gratis Pues si Tío También le podría poner Anteturdimiento Anteturdimiento Está bien Vayan ustedes Por el Misux ¿Cómo se llama? No Misuxune No Ostras tío Yo no sé Cómo se me va a ir Con este combo No me afecta a rugido El rayo Contra Tobikadachi Qué bien Rayo Contra Tobikadachi No Hola ¿Qué estás haciendo? Este la se le va a la perola Claro Me deja con el Tobikadachi A mí Me deja a mí Con el Tobikadachi Gracioso Vale Espérate No Ya no Yo soy valiente Yo me quedo aquí peleando Vale Golpe acuático ¿Qué será eso? Toma Estoneado Recordemos que tengo Espérate Recordemos que tengo Aturdist 3 Soy el rey De las Estoneadas Ahora te voy Fila azul Bueno Tengo muy poco Fila azul Rayo con Claro Es que yo me ocupo Del daño raw Chicos El daño raw Vale Tobikadachi Y con martillo Este bicho Martillo es Una Incordio Tampoco me quita mucho Joder Es que es mucho más rápido Este Tobikadachi Lo han puesto Dopao Ah Le podría poner Bono agotador Bono agotador También Bono agotador Lo he pensado bien Bono agotador Porque con martillo Pega lo de agotar ¿Sabes? Bono agotador Si Y es de un Es de un De eso ¿Cómo se llama? De un slot De un Adorno de nivel 1 Ostras tío Toma perro Joder tío Esta misión es difícil Que asco de mierda De Tobikadachi tío El peor es el Tobikadachi tío Me cago en toda su madre Que no me deja respirar No me deja respirar No me deja respirar Ni acercarme me deja Que mierda ya tío No Es que con martillo es muy lento ¿Pero qué hace? Uh Ese movimiento es nuevo Ese movimiento es nuevo El martillo en amarillo Mira esto perro Ah Su madre Venga Monten A ver si puedo montar alguno Ostras tío Es increíble A ver si puedo Con el nargua El nargua Digo yo Nargacuga Mirad A ver si me da respirar Perro ese Uh Que con filo verde tío Es muy difícil Es muy difícil ¿Ves? Afilado rápido Ah Que tengo afilado rápido Ja Mira esto Este se Hecho con La mente de Salvator Toma Y toma Y Toma Uh El nargacuga Ah si Y la toma Eso Ven aquí Si yo también Tengo tapón de oído Ya pero Me cure Ay dios mio Ay dios mio Oye esta difícil Por eso te digo que esta misión Ya la he hecho yo Y no No me apetece hacerla tío Y más con el elemento rayo Bueno Mejor me puedo hacer El martillo de Nargacuga El de Nargacuga Si Que es mejor que este Creo Porque tiene filo blanco Y este tiene Puro filo azul Un poquito De más Joder tío Oye que no se puede montar A los monstruos tío Ay gracias Ese ataque grande Tienes que hacer un ataque De tanto del martillo Vale 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 A ver si puedo Es que le he cambiado Lo ve Hace un ataque muy raro Un ataque como ras Un ataque como rasante Mira eso Toma perra Y eso que tengo Ahora Monto 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 O el gabu Quien sea Que ataca Nargacuga Que ataca Nargacuga A mí me invito Me curo Ah si Pues mejor Le va a durar más Lo que sea Oye este Este está muy bien A ver que lo quince Está muy bien A ver Ah si Voy por la cabeza Nargacuga Vale 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 Uh ¿Qué pasó aquí? Y no me dejan respirar Tío Esto que cacilla es No Hola otra vez ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho Gabu? Nos ha encerrado Ha encerrado Nargacuga con el Madre mía Gabu Chico Vale Vamos Vamos Gabu Vamos Vamos Sí 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 Ya La brinca La brinca La brinca La brinca La brinca